Hola amigos, bienvenidos a Vuelo sin Motor. Se ha quedado buen día, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Dices que me has disfrazado tú. De Madrid. De Madrid, ¿qué idea? Dile a tus amigos dónde estamos. En el Santiago Bernabéu. Hoy vamos a ver el Madrid Mallorca, así que si queréis verlo con nosotros, amigos, no vayáis de ahí, ¿eh? ¡Vamos al Bernabéu! ¡Vamos! Bueno amigos, hoy es el primer día en el que Adri visita el templo de Santiago Bernabéu. Bueno, es mi segunda vez. Vino un día a ver la presentación de Courtois. Courtois, mándanos tu camiseta. Luego te doy la dirección. Y hoy es el segundo día. Primer partido de Adri, a ver si tenemos suerte, contra el Mallorca. El equipo de Reykopp. Sí. Contra el equipo de Reykopp. A ver qué hacemos. A ver, Adri, ¿qué te parece el Santiago Bernabéu por fuera de momento? ¿Bien? Sí. Tampoco como... Está para hacer parkour, ¿no? Aquí. Sí. Si no, es de sal. Si no tenemos entrada, cogemos y subimos por arriba, ¿no? Hacemos un par de treffis. Sí. ¿Te mola? Y un long-long-fish. Un long-long-fish. Vamos. Adri, ven aquí, amigo. ¿Aquí no te huele como haber ganado una Liga y una Champions hace poco? Sí. ¿No te huele como a campeón? Campeón de Europa, ¿no? No le decís ese tupillo a la campeón de Europa, ¿sí? Huele a victoria siempre, aquí. Victoria Beckham. El estadio se nos va a caer encima, Florentino. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Qué te parece venir a visitar un estadio en obras? Sí. Todavía está un poco cochambroso, hay que decirlo. Sí. Hay que... Falta un poquito de chapa y pintura aquí, ¿no? Sí. Hay que... Hay que hacer algo más, ¿eh? Ahí hay brillante. Ahí hay brillante. Vamos a ver la zona brillante. Como el arroz que no se pasa. Vamos. ¿Te mola ver esto en obras? Ahí, bien. Ahí. Cochambroso. Parada obligatoria en un puesto. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Mira, la de Madrid Mallorca. Qué chula. Madrid. Toto-Buenca. Tienes. 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 ¿Tienes la de Madrid Mallorca o quieres otra cosa? Tienes la de Madrid Mallorca. Tienes la de Madrid. A ver, el recuerdo. A ver. ¡Bien! ¡Madre mía, Mallorca! ¡Qué guapo, ¿no? Sí. ¿Para el recuerdo? ¿A que sí? ¿De tu primer partido aquí? Sí. ¿Vas contento? Sí. Otra parada obligatoria, donde han parado ya. Ya hemos parado dos veces y ya han gastado dinero. Ya han gastado. ¡Ya han gastado! Chuches, patatas, bufandas... Aquí venga, como si no costase. ¡Ya estamos entrando! ¡Madrid! Ahora va a tocar subir bastante, ¿eh? Cuando dicen de Madrid al cielo es porque pasas por las torres del Bernabéu, ¿vale? Creo que tenemos que subir unas 56 plantas para poder ver el partido. Son las 12 y media, llegaremos a las 4 y cuarto, cuando haya terminado. El partido lo escuchas por la radio mientras vas subiendo aquí. Te ponen la cero, la cope, lo que sea, y vas escuchando el partido por la radio. Pero el ambiente está guay. Estoy entrando ya al Bernabéu. ¿Qué has pasado? Pues no te vayas. No, hombre. ¿Cuál? Gracias. Ya has pasado, ya podemos escapar. No te vayas. ¡Mamá, corre! ¡Corre, corre, corre! Que no venga, mamá. A subir a escadera. ¿Qué viene, mamá? ¿Qué viene? ¡Corre! Y estas son las escaleras que tenemos que subir. Parkour. 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 Parkour haciendo la búsqueda. Vamos aquí. Hombre, mira de escaleras. Dale caña. Adiós, Adri. Adiós. Venga, sube, sube. Vamos, sí. Vamos, Vinny. Escalera de escaleras. ¿Quién ganada? ¿Quién ganada? ¿Los atletas? No, no, no. Primeros. Primeros. San Pedro. Por allí. La carrera. Ahora, papá contra Vinicius. Papá contra Vinicius. No. Va a ganar. ¡Cudo! Vale, Jordi. ¿Qué pasa? A ver si adivinan qué jugador somos, cómo corremos. ¿Quién soy? Te lo dejen en los comentarios, eh. Oye. Sí. ¿Nos han suscrito, Adri? Sí. Si no se suscriben, no seguimos subiendo. No subimos, nos bajamos. No. Esos. Suscríbete. 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 Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Para los amigos que todavía no han visto el Bernabéu por dentro y en vena obra, mirad cómo está, eh. Mirad cómo está. Ahí. Esto es el Bernabéu por dentro. Luego quedará muy bonito, pero tela. El contraste y aquí... ¿Nerio? No. Un poco. No. ¿Seguro? No. ¿No seguro? No. No, 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 seguro. No, 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 no. Vale. Dios. No. Dios. No. Entrando a de Santiago Bernabéu después de 16 horas subiendo. Vamos ya. Vamos ya. A ver, a ver, a ver. Reaccionando de Adri viendo de Santiago Bernabéu. Mira ahí. ¿Qué es eso? 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 Mira. Asómate. Ala. Parece que... Mira. Vale. Estamos super alto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es mucho siente. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Genial. ¿Sí, no? Más arriba, sí, no? Más arriba, sí, no. Más arriba. Más arriba es a San Pedro. Es aquí. Es aquí. ¡Más arriba! Más arriba. Más arriba. Santiago Bernabéu. Una hora y media antes de empezar el partido. Adri, está... ¿Cómo estás? Tanto. No. ¿Estás emocionado? ¿Cómo tenemos el hype este? ¿Bien, no? Sí. Estás hypeadísimo. Jornada 5 de Liga, Madrid versus Mallorca. erst spect jealous. Bienvenido. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenido. 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 Quiero al Madrid de Fútbol. La opinión de Mallorca va poniendo a su portero, a sus dos porteros que van a calentar. ¡Vamooos! Rico, no está ahí. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¿Qué te parece? Bien. ¿Cale Curto? Creo que Curto ha dicho, esta va por ti Adri. Ha aparecido en los labios. Ha dicho en francés. Como el mago lo sé. Como el mago lo sé. ¡Vamooos! Mira, lo has visto, mira como me salga. Hola, 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 hola. Gracias por ver el video. 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 Marco Aldani. Aldani Cepallo. No vale. Marco Aldani. No existe. Vamos a verlos entrenar mejor. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos Nacho! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a verlo! ¡ Para Madrid, ni nada más, ni nada más, para Madrid. Gracias por ver el video.